y no sé quedarse a dormir para poder cobrar la pensión del bienestar. Adultos mayores de sesenta y cinco y más formaron una fila desde anoche para ser los primeros en ser atendidos en la sucursal del Banco del Bienestar en el centro de San Nicolás. Pamela Bellanueva tiene toda la información. Adelante, Pamela. Gracias, Luis Carlos. Así es. Ayer a las nueve de la noche llegó la primera persona para recibir su pensión durante la mañana de este jueves. Y es que lo que nos mencionaron los adultos mayores es que tienen experiencia por bimestres anteriores donde tenían que esperar muchísimas horas, pero también lo más preocupante es que a veces estaban en la fila, les mencionaban que ya se había terminado el dinero, entonces al día siguiente tenían que regresar y para evitar esta situación, pues ellos decidieron llegar desde anoche. El primero de ellos el señor Tomás a las nueve de la noche y quienes llegaron cerca de las cinco treinta de la mañana pensaron que iban a ser los primeros, pero se llevaron la sorpresa de que ya había más gente ahí esperando. Es importante señalar que había muy pocas sillas habilitadas, alrededor de cuarenta, por lo que los adultos mayores pues prefirieron llevar sus propias sillas, algunos banquitos para poder pues tratar de hacer un poco más amena esta espera y por otro lado señalar que en este banco ubicado en el centro de San Nicolás, en la avenida Juárez, en su cruce con Morelos, no hay cajero automático, únicamente las ventanillas, por lo que este proceso es todavía más tardado. Luis Carlos, si te parece vamos a escuchar parte de lo que nos mencionaron. Vale la pena el sacrificio si quiere uno salir temprano de aquí. ¿Ya tiene experiencia de veces anteriores? Así es, me he quedado a medio camino y me he tenido que regresar otro día. No hay cajero automático, muy lento, muy lento, o sea, quieren que uno se venga a dormir aquí con el peligro porque pues uno como quiere es persona de la tercera edad y no puede uno estar, ahorita ya nos vinimos a la sombrita pero el calor está bien fuerte, bien fuerte y nosotros más o menos caminamos como tú ves en muchas personas que no pueden. Pues de la madrugada porque ya hemos sabido que está la cola hasta allá. A mí la vez pasada que vine, yo vine a acompañar a mi cuñado, pero cuando me tocó me tocó hasta allá, en el vivo sol, una rabia como se dice vulgarmente, pero ahora nos vinimos a las dos de la mañana, mucha gente ya estaba y yo pensé que íbamos a ser de los primeros y nada. A las cuatro y media de la mañana. ¿Y pensó que venía temprano? Pensó que venía temprano pero ya había mucha gente, ya había unos unos mil cinco personas ya. Oiga, ¿qué le parece tener que hacer fila por tantas horas para cobrar esta pensión? Hay que hacerlo, hay que hacer la fila porque pues tiene uno la desconfianza de que pueda el cajero. Te recomiendan que pueda el cajero, pero si se come la tarjeta para que te la regresen, ahí está el detalle. Muchas gracias Pamela Villanueva, pero antes de ir a la pausa, debemos recordarle a los adultos mayores que el día que marca el primer apellido paterno, la letra, la primera letra del apellido paterno, ese día se deposita el dinero, no tiene que ir precisamente ese día, puede ir, o sea, su dinero se queda en su cuenta y ahí se queda, nadie se lo va a robar. Ahora entendemos la urgencia de ir a comprar alimentos, de ir al supermercado, pero en el supermercado también puede pasar esa tarjeta y no le van a robar ni un peso, también puede ir a otro banco y según el banco le cobran una pequeñita comisión que va de 30 a 35 pesos y puede sacar también su dinero sin hacer largas filas, sin cobrar ni quedarse a dormir para que sepan que no es necesario. Vamos a una pausa y regresamos.